Buenas, soy Plátanos Canarios, una vez más otro sorteo más al canal, este es el sorteo número 15 El sorteo número 15 va a ser también igual que el anterior Tendréis GTA con todo desbloqueado, con mucho dinero Nivel el máximo, tendréis Black O2 con todas las armas de diamante El último prestigio en zombie Solo tenéis que cumplir todos los requisitos que voy a poner en la descripción del vídeo, como en otras ocasiones Y este vídeo verlo hasta el final, porque está el resultado de los dos sortos anteriores, del número 13 y el número 14 Felicidades a los ganadores, espero que disfruten la cuenta Chavales, cumplí todos los requisitos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 4, I know. ¿Es que 4 o 3? Freestyle Friday 26, July 23. Hope everyone's doing well. Black Paisley. Sleep well.